El presidente se ha despojado de la investidura presidencial desde el inicio de su gobierno. Su conducta está muy lejos de la de ser un jefe de Estado, y más bien se rebaja constantemente a pelearse con los medios de comunicación que exhiben sus errores y corruptelas. Es el caso del más reciente pleito contra Carlos Lórez de Mora. Habiendo tantos asuntos relevantes que atender por parte de su gobierno, el presidente decide dejar a un lado la inseguridad, la economía, la salud, la educación y muchas otras cosas importantes para el país, y decide proyectar en la mañanera un video de hace 16 años, en el que Carlos Lórez difunde el operativo en el que fue detenida la banda de secuestradores encabezada por los hermanos Vallarta y Florenz Casens. Esto nos queda que es un claro intento de restar credibilidad a Carlos Lórez por parte del presidente, que ha evidenciado los escándalos de Pío López Obrador, Felipe Obrador, hermano y prima de Andrés Manuel, respectivamente. Y los casos sospechosos de contratos y propiedades de sus colaboradores cercanos, como Bartlett, Irmeréndira, Zoé Robredo y muchos otros funcionarios del gobierno de la Cuarta Transformación, donde la tan promovida honestidad y la bandera del combate a la corrupción del grupo del poder quedan entredicho, como si los errores de Lórez hicieran menos grave los actos de corrupción y compadrazgo cometidos por el actual gobierno federal de Morena. Nos queda claro que la actitud del presidente es una actitud revanchista, para desquitarse de lo que Carlos Lórez de Mola le ha hecho en su corrupción. Soy Pili Morán y si te gustó esta videocolumna, te invito a compartirla y a seguir las redes de Gluck MX.